Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Puedo tener otro trabajo mientras mi empresa actual se encuentra en concurso de acreedores de liquidación? Pilar responde a una de vuestras dudas mientras que Laura nos trae la última hora sobre el convenio de consultoría informática, la entidad Kucha Bank y los supermercados Cobirán. Además, os hablamos del acuerdo firmado en la empresa Digitex. Empezamos. La situación de pluriempleo es una situación legal y está reconocida y regulada. Por tanto, no hay ningún inconveniente en que puedas desarrollar otro trabajo en tanto se desarrolla el concurso a acreedores y no impedirá que percibas la liquidación que te corresponda. El pasado 16 de enero tuvo lugar la última reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo de consultoría informática. Para comisiones obreras esto ha marcado un cambio de rumbo de la patronal y de la propia negociación hacia un modelo más profesional e intensivo. Así, se han creado tres comisiones técnicas para fraccionar los distintos bloques de la negociación y ganar en dinamismo. Comisiones obreras ha alcanzado un acuerdo para la firma del convenio colectivo de los supermercados Cobirán. El texto contempla subidas salariales, regulación de la jornada irregular y pago diferenciado de los domingos trabajados, entre otras medidas. El sindicato califica como muy positivo este acuerdo para la plantilla. La dirección de Cuchabanc ha anunciado su intención de aplicar un plan de prejubilaciones unilateralmente. En la última reunión de la mesa de convenio, la dirección de la entidad ya anunció su propósito de aplicar este plan de prejubilaciones, rebajando sustancialmente las condiciones que se aplican normalmente en estos casos. Ante la negativa de comisiones obreras a firmar un acuerdo en estos términos, la empresa ha decidido imponer su decisión a las plantillas. Mientras la patronal de Contact Center niega a las plantillas del sector un convenio colectivo, la empresa Digitex, perteneciente al sector pero no a la patronal del mismo, ha decidido asumir la propuesta colectiva que Comisiones Obreras y UGT han puesto encima de la mesa de negociación del convenio sectorial. ¿Tomará nota la ACE? Firmas, concentraciones, manifestaciones, huelgas… Las plantillas de Contact Center le han dicho alto y claro a la patronal que no van a consentir que bloqueen sus derechos laborales dejándoles sin convenio. La patronal ha decidido no escuchar a las personas que trabajan para ellos, pero esta no es la postura de todas las empresas del sector. Digitex ha tomado buena nota de las reivindicaciones de su plantilla y ha firmado un acuerdo con Comisiones Obreras y UGT. Al final, esta empresa viendo que las propuestas son razonables y asumibles y que no les supone un descalabro en sus cuentas y en este momento además se lo pueden repercutir a los clientes, que es uno de los problemas que habitualmente nos dice la patronal, nos han recogido esas propuestas. ¿Cuáles son las propuestas aceptadas por Digitex y rechazadas por la patronal? Principalmente, un aumento salarial del 1% desde el 1 de enero de 2016, fijar en 8 el máximo de días de trabajo continuados, la introducción de un permiso retribuido para que él o la trabajadora pueda acompañar a las consultas médicas, a sus descendientes menores de 14 años, a sus ascendentes mayores de 65 años y o a personas en situación de dependencia, la conversión en indefinidos a todas las trabajadoras y trabajadores con contrato temporal anterior al 18 de junio de 2010. Entendemos que estas reivindicaciones que una empresa ha podido asumir sin que suponga unas pérdidas para su economía y para su número final de sus cuentas finales, sus saldos finales, entendemos que el resto de las empresas de la ACE también pueden hacer ese balance y cerrarlo con beneficios perfectamente. Y hasta aquí hemos llegado, ya sabéis que volvemos en unos días, pero mientras tanto, si queréis saber lo que está pasando en Comisiones Obreras Servicios, tenéis nuestra web y nuestras redes sociales.